Tulo, Tulo... Era el momento en que se estaba decidiendo si había que incorporarse la moneda única o no había que incorporarse la moneda única. Yo recuerdo que había un debate muy gordo entre los que decían que no todos eran británicos. Y en ese momento el profesor, que era una persona que tenía mucha gente intercomunista, pero muy interesante, que me parece que en el año 67 Suecia cambió, dejó el pusier de la derecha al izquierdo, de la derecha. Entonces se le preguntó a la población cómo le parecía que tenía que hacer este cambio. Y entonces preguntaron a un campesino que pone su sentido común que tiene la gente de la agricultura, que cuando funciona es sabiduría maravillosa, cuando no funciona, queda un poco más. Yo creo que igual lo podemos hacer por partes. Un día que pasen las muscletas, otro día que cambien los coches, otro día que cambien los ojos, etc. ¿Cuál es la moraleja de esto? Hay cosas que no se pueden hacer gradualmente. Hay que hacerlas enteras. Simplemente. La tecnología es una de ellas. No vale simplemente con las tecnologías, sino que es necesario hacer el cambio del medio. Porque si no, eso es lo que pasa. Es una foto de Suecia el día de la hora. Lo que se pone como un pequeño trabajo. Pero bueno. En cualquier caso, quiero contaros tres cosas. ¿Quiénes somos? Para los que no os conocéis un poquito, el Hospital San Juan de Dios. ¿Cuál es el proyecto que llevamos durante los últimos dos o quince meses? Que lo llevamos al Hospital Líquido. Y por tercero, las reflexiones que hemos aprendido que nos parece que quizás puedan ser útiles. ¿Quiénes somos? Yo siempre vi en el Hospital San Juan de Dios, en donde yo he llegado a Barcelona. La pertenencia, la orden de los hermanos de San Juan de Dios es una orden de actividad muy desconocida. Como la SAI, o a diferencia, por ejemplo, de los dos mitos. Es una orden que está presente en todo el mundo. En los 50 países, en los 5 continentes, tiene más de 300 centros asistenciales. Tanto en el mundo desarrollado, como en el mundo en desarrollo. Es un hospital materno-infantil, es decir, pornográfico. Nos dedicamos a los niños, y a cina y obstetricia. Es un centro universitario, que está adscrito a la Universidad de Barcelona, donde tenemos las cárceles de la Universidad de Barcelona. Es un grupo sanitario privado, sin ánimo de lucro, que pertenece a la orden de nuestras manos. Y está concertado mayoritariamente con el sistema comunista. Estos son cosas que seguramente algunos no conocen. Pues presento un poco las principales variaciones del hospital. No por nada. Normalmente, cuando no hablan de nueva tecnología, de innovación, de salud 2.0, siempre parece que las cosas... Ahora, el mundo lo movían los grandes. Ahora, no necesariamente lo moven los grandes. Los hospitales naturalmente no dicen nada. Así, a pelo suelto. Son... Tenemos más de 26.000 latas, más de 1.500 personas, y unos 140 millones de acumulación. Un poco a poco. Y esto nos gusta compararlo para enseñaros un poco cómo son. Esto es una matriz, y nosotros comparamos por un lado el número de camas, y por otro lado el número de kilófonos, y el volumen de las bolas es el volumen de las salas. Y nosotros empezamos en la parte de las clínicas. Esto es una comparativa con los hospitales de este país, y de los países. Es decir, es un hospital que no tiene el nombre del Clínic, o de La Fe, o de Gregorio Ballón. Digamos que es muy importante tener mucho peso, quizá entre los top 5 o 10, en términos de mediatría, en el sur del norte. Lo cual, quiero decir que es importante, se puede hacer cosas siendo un hospital pequeño, aunque para eso es para ser pequeño, no quiere decir que es pequeño en términos comparativos. ¿Qué es el Hospital Libre? El Hospital Libre se deriva de un plan estratégico. El hospital, seguramente habéis oído hablar alguna vez, del PIDOS. El PIDOS es el plan estratégico del Hospital Central de Déu, que ya está en su segunda edición. Tiene la novedad de eso, de los pocos planes estratégicos que se empezaron y se dieron cuenta de ello, hace unos 4 años. Fue tan rica que vieron a la consellera a decir un poco lo que a dar cuenta. De este segundo plan estratégico, con el horizonte en 2014, lo que se derivó es un objetivo estratégico que era desarrollar al máximo las interacciones posibles a través de las nuevas tecnologías. Entonces, orientamos una beca banca y a partir de ahí nos pusimos a trabajar con una triple orientación, que era ofrecer conocimientos o contenidos, establecer relaciones o redes con los pacientes internos profesionales y ofrecer servicios y orientaciones. Y dirigidos a tres targets distintos, a los pacientes, a la sociedad en general, porque hacemos las tendencias para la gente que viene de nuestros pacientes, y a los pacientes. Hospital líquido, vi un poco por esta idea de H2O. H2O, hospital 2.0, las sociedades líquidas de Bauma, un poco esta idea. Y la idea es ir más allá del edificio hospitalario. Yo siempre digo que los hospitales son probablemente con las cárceles, la última de las barras que entienden es que se ha mantenido muy cerrada dentro de esa mesa. Estos son algunos de los elementos, estamos hablando de cosas con Smart Home, a través de la web, telemedicina, temas de salud 2.0, teléfono físico tradicional, mobile devices, Google iPad, y otras tabletas, e-mail, medical devices... Todos estos elementos han de jugar un rol a llevar al hospital más allá del centro del edificio físico. ¿Qué quiere este concepto tan abstracto de un hospital líquido? ¿Cómo lo organizamos? ¿Qué quiere decir? Para nosotros son tres conceptos fundamentales. Ha de ser un hospital facilitador. Para nosotros es un hospital facilitador. Es un hospital que favorece que, en todos los casos, lo que se desplace sean los bits y no los átomos. Es decir, la información y no las personas. Me ha gustado mucho la presentación de Nieves la parte en la que comentaba esto. Nuestros ciudadanos pueden hacer muchas cosas de decir, nosotros estamos en nuestro trabajo ahora mismo. Es un hospital pequeño, estamos en nuestro trabajo, precisamente. No es sostenible que puedas hacer la declaración de la renta bonita, pero no pueda recibir informes de alta bonita, como una visión de CMS. Segundo, es un hospital abierto, que escucha la conversación con sus clientes, los pacientes, que queremos ver su feedback, tanto positivo como negativo, y que es transparente. Que buscamos publicarnos a los clínicos y clínicos y las opiniones de nuestros pacientes para estar a la altura de su hospital. Este es el alcance del proyecto. El proyecto tiene cuatro partes importantes. La primera, lo que nosotros llamamos, el I-GEL, o la asistencia electrónica. La segunda parte, la B, las redes sociales. La tercera parte, los portales temáticos. Y la cuarta parte, los espacios virtuales. Me iré explicando un poquito cada una de ellas. La I-GEL, estamos hablando de relaciones profesional-pacientes. Aquí vimos tradicionalmente dos cosas. Entre tela existente, telecuidado, y telomodicina. Los dos, me los podéis discutir, porque están en discusión en todos los sitios. Pero principalmente nosotros, aquí hay unas cosas que hacemos con los pacientes que queremos que tengan reflejo de historia clínica. Para nosotros, en los hospitales del futuro, no es un hospital que tenemos la historia clínica de una forma y las interacciones que hacemos digitalmente con nuestro sueño. Es que, cuando nuestros médicos van a la historia clínica digital, vean que el paciente ha venido a consulta presencial, tenía estas cosas, ha hecho tres teleconsultas, ha enviado unos datos por telemonitorización, etc. Esto es lo que estamos empezando a hacer. Esta es la diferencia que nosotros tenemos. Con lo cual, para nosotros, hay unas cosas que tienen reflejo de historia clínica, y una serie de servicios delimitina que hacemos, particularmente con el territorio en Cataluña, y también con los hospitales, que somos responsables en el norte de África. Siguiente rojo, redes existenciales. Facebook, Youtube, Twitter... Esto es un tema muy recurrente. Había pocos hospitales, pero para nosotros, las redes sociales son fundamentales en una cosa clínica, que es cambiar el modelo de atención. Para nosotros, no podemos decir que queremos que el paciente sea más corresponsable, sin hacer nada de salud. O sea, no podemos decir, todo es su salud, y a raíz de la ciudad. Nosotros, lo que utilizamos es la información, con contenido clínico, contrastado de nuestra, y profesionales, y de otros profesionales, que en los hospitales, tienen interés en la introducción de los consejos de artificial, más de mil consejos sobre pediatría y niños, y lo utilizamos para hacerlos llegar a la población de formas de niños, y los conocen, y interacciones con el digital. Somos un hospital, digamos, un referente en España, tanto de adultos como de niños, y en presencia digital, y estamos entre el 1 y 2, a nivel de lo que hemos publicado en la política de la radio social, y está teniendo mucho bombón a nivel europeo. Portal Esteban, es nuestra tercera cosa que tenemos. La gran diferencia con las redes sociales es que aquí no controlamos las bases de datos, aquí sí que controlamos las bases de datos. Tenemos cuatro portales temáticos, PAROS, que es el Conservatorio de la Salud, donde hacemos el mismo, tenemos un negocio de serie de información de calidad contrastada a nuestra sociedad. Las vías metabólicas, es un portal para enfermedades congénitas en el de la orilla, que ha habido reflejado varias ventas de alimento, la vanguardia, etcétera. Portal de diabetes infantil, que tenemos dentro de la web, y la red social app que colabora con un grupo de la web. Esto aquí, para nosotros, las bases de datos son importantes. Y la cuarta pata que tenemos son los espacios virtuales. Aquí los espacios virtuales, dividimos desde los bloques, el ILEARN, y los espacios de trabajo compartido. En cuanto al ILEARN, tenemos tres cosas, disculpad, una cosa que se llama 5 minutos, 5 minutos es un programa premiado por el Colegio de Enfermería de Barcelona. Se trata de, como sabéis, las clásicas sesiones clínicas que los médicos funcionan muy bien. El médico se escapa una hora, vuelve a asistir a redes si no tienen problemas. Enfermería lo tiene más complicado para salir. Lo que hemos hecho es, píldoras de 5 minutos, muy prácticas, que se emiten desde un sitio, y desde todas las plantas, que aún se pueden ver. Es una presentación, unas diapositivas, hay una persona del hospital, digamos, gente que no es tan conocida, que le queremos dar peso a esta gente, porque son buenos profesionales, y lo que sucede es que, una vez que acaba la presentación, si hay preguntas en las plantas, pues de plantas, efectiva la pregunta, que hace alguna pregunta, y todo esto queda recogido. Y tenemos de media 200, 300, raro de 200, 300 personas viendo esto cada día. Lo hicimos dos días, en dos turnos, en el primer aula, ya se ha ido. El webcasting, el aula de pediatría, el aula de pediatría, es una estructura de formación continuada del hospital. Aquí tenemos, desde hace tres años, empezamos con cero, y ahora tenemos casi diez cursos, pasan más de 6.000 profesionales al año, que es un medio importante, algunos de los ciudadanos que también tienen esto. Habíamos llevado límite, y lo que hemos hecho es, emitirnos por webcasting, retransmitirnos al mundo. Hemos retransmitido 7-8, tenemos una media de 40 o 50 usuarios, desde México, Guatemala, Costa Rica, y otras partes también, que se conectan para seguir, digamos, la formación sin tener que desplazarse. Y después, el campus virtual, el hospital de los caminos, que es la única puerta de entrada para la formación. ¿Fila? ¿Cuánto? Tres lecciones. Tres lecciones aprendidas. Tres lecciones aprendidas, una por minuto. La primera, la tecnología, no mejora automáticamente ni la conversación, ni la comunicación, ni el comportamiento, ni los procesos. Nada. La tecnología, porque solo lo mejora, nada. La introducción de nuevas tecnologías, es un ámbito de condiciones necesarias, no suficientes, se necesitan todas. Nosotros no adoptamos un proyecto, si no tenemos respuesta la parte moral, la parte tecnológica, profesionales que lo quieren hacer atrás, y los procesos compartidos y explicados. Si no hay estas reglas, no adoptamos. Si no hay, si no se cumplen estos, no adoptamos. Segunda regla. Tenga en cuenta la ley de Gates. La ley de Gates, la de los que algunos no lo conocéis, es que cualquier tecnología implantada en cualquier organización, si automatizas una operación eficiente, multiplicas la eficiencia, y si automatizas una operación eficiente, multiplicas la eficiencia. En la línea de lo que decía Nieves, se cae supervariente. No nos interesa tener organizaciones antiguas más cosas. Por tanto, es primero evitar los procesos. Y la tercera, una reflexión de un médico, que más lleno, que dice que mucho de lo que yo hago como médico, lo podría hacer mejor, o una maquia o un paciente. Y en esa guerra de proteínas, es la que estamos hablando. O sea, tratando de cambiar las cosas, queremos que los médicos se digan tiempo, actividades de valor añadido. Los pacientes pueden hacer muchas cosas, los médicos, las máquinas también, la tecnología también. Esta es la mayor función que ha habido en los últimos años, y por lo tanto, creemos que es muy importante estar atentos, y sobre todo cambiar las formas de hacer. Y, cerco con una última reflexión, que siempre estoy tratando de dejar últimamente, que la escuché a a Dave Watson, que es uno de los que descubrió desde la escritura de la molécula del ADN, que dice que, si tienes y no son sesiones, te sobran una. Y creo que hemos de concentrarnos como sector y como hospitales en reaplicar nuevas tecnologías para poder liberar recursos para poder hacer una mejoración sanitaria de los servicios. Muchas gracias.